Hola chicos como están sean bienvenidos al canal el día de hoy les voy a presentar un pequeño clip que saqué de una partida que tuvimos realmente perdimos la partida pero ese clip quedó para la historia y la verdad me divertí muchísimo van a ver al sartén asesino como logramos matar a un jugador un player con un sartenazo así agarré bien satánico lo baiteamos bien a libre y espero les guste el clip así que vamos a verlo ah aquí se va armar el desmadre ten cuidado corre lo más rápido que pueda tomar un arma y busca una que pedo me agaché me agaché me agaché valió madre ya valió madre jajaja lo mataste güey era un pendejo güey no me mató el pendejo güey que les ha molado el sartén asesino quieren verlo de nuevo dejen su comentario suscribanse y no olviden darle su palmadita a su princesa y salvarla de todos sus enemigos espero les haya gustado el clip estuvo genial la verdad lo disfrutaron yo si la verdad es que lo disfruté muchísimo saludos al amigo animus nos vemos la próxima chicos disfruten lo adiós